La Poyinica engalana el paso de la Virgen de la Palma a horas de su salida extraordinaria. Después de la preparación en este último mes, arranca la cuenta atrás para uno de los actos más relevantes de la hermandad. La capilla de Manzanera está más llena de barullo que de costumbre. Los hermanos van y vienen. Colocan las flores, el último preparativo antes de esta fecha. Aparte de la marcha que vamos a estrenar, también vamos a estrenar el juego de dalmáticas que van a llevar los ciriales y las incensarias de la Virgen. Y además se estrenará también la toca de sobremanto que ya la tiene la Virgen puesta y ha sido confeccionada por hermanos de aquí de la hermandad. Las vestimentas ya están preparadas. Son muchos los que han decidido unirse al cortejo para acompañar a la Virgen de la Palma en este recorrido. Llevamos los hermanos de luz con algunas insignias también de la hermandad y algunas hermanas que salen vestidas de mantilla, más o menos una entre unas diez aproximadamente. No sólo habrá mujeres de mantilla, acólitos y otros miembros de la hermandad. A su lado estarán también hermanos de otras cofradías ceutíes que representarán a su corporación con su acto de presencia. Nosotros hemos invitado a todas las hermandades de Ceuta y muchas de ellas nos han confirmado su asistencia. También hay que tener en cuenta que por la mañana vamos a tener la celebración de la misa aquí en el Llano de Manzanera y se ha invitado tanto a la ciudad como a otras hermandades, a todas las parroquias y grupos parroquiales de la ciudad. Antes de la salida se celebrará una misa a la entrada de la capilla. La Eucaristía se oficiará al aire libre. Para la ocasión se ha preparado un escenario que será presidido por la propia Virgen de la Palma.